Los entrenadores combatieron en mitad de un puente. Parece un cuadro. Parece, sí, pero no lo es. Tengo a Gottitel, ¿cierto? Bonifacio. Vaya, con el nombre. Primi. Vale. Vamos a tirar psíquico. ¡Ay, golpea! ¡Au, au, au! ¡Aguanta, Gottitel! Bien. ¡Uf! ¡Uf, no lo mato! Me va a tirar otro golpe. Voy a sacar a Chandelure. Y ahorita regreso con Gottitel. ¡Toma! ¡Va la sombra! ¡Ay, es más rápido que yo castigo! ¡Aguanta, Chandelure, porfa! Bien. Bueno, estaba muy poca vida. Chandelure, no era necesario que lo que más es, pero gracias. Bye, bye. 57 y Gotitel. ¡Scrapti! Este me mata el equipo entero. O sea que... ¡Ach! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Venga, Seimito! Tiene puño de enaje. ¡Venga, Skandal! Qué malo, por favor Qué malo, qué malo Por favor Qué poquito le bajo ¿En serio? Triturar Baja bastante, para que vean Qué malo Qué malo, qué malo, qué malo Dios Me está tirando a triturar Vale, vale, vale Vale, lo que voy a hacer es puño de drenaje Me va a curarme ¡Ay, papá, papá, no es el tero! Menos mal que Ese puño de drenaje, Dios mío Toma, te desconcentro, papu Toma, baby No, 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 no No, 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 no Menos mal que no saqué a Gotty Y otro más, o sea Qué bien Es que así le pasé a Infernal Y me pokeó un diamante brillante Chicos y chicas Y Polirad Vale, voy a cambiar Y voy a sacar a Gottytel otra vez Es que, o sea Me saca bastante niveles Bueno, es más rápida Vale, bien ¡Oh, el puño dinámico! No, no, esto es poco eficaz ¿Aguantas? Bien, perfecto ¡No! Así es que olvidaba que confundía ¡Perdón! No te pegues, Gottytel No te pegues No te pegues ¡Sí! Bien No he perdido por ser débil Es que tú eres fuerte Eso sí Pero... ¡Adiós! Ay, de verdad Siempre las montañeras Me espían De verdad Contigo ya he conocido 99 personas Vamos a celebrarlo Con un combate ¿Por qué no lo haces Con 100 personas? No con 99 Nina Númer Vale, voy a sacar a Seimitor otra vez ¿Es fuego o tierra? ¿Es fuego o tierra? Puede ser Terremoto es random Como pueden observar Yo pensé que me iba a tirar por fuego Bien Lo voy a tirar No me la juego a escaldar Bien Esto no va a dar nada de experiencia Pero bueno Gracias Ya puedes sumarte A mi lista de amistades Bueno Haz lo que esté a tener la gana Mejor Hola Ahí me voy a tener que poner Repelentes Me pregunto si sabes Lo que realmente es una amistad Con un Pokémon La amistad con un Pokémon Es como ¿Qué tanto le aprecias? ¿Y qué tanto le...? Elia Brugli Uh Al 68 ¿En serio? Voy a cambiar Porque no puedo estar pasando Y voy a sacar a Bishar Golpe de cuerpo Aguántalo Bishar Porfa No me paralices Bien Venga Demolición Es más rápido que... Bueno Aumentas el ataque Bueno No, no te pegues Bishar No te pegues 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 Perfecto Bye bye Chloe Bye bye Chloe Adiós Marr Que feo Es en serio Un Lapras Voy con... Shepstraica Y lo que me da miedo Es que haga frío Volar Que posiblemente Lo tendrá Venga Chispa No, no me la he jugado Por ti Ocrel Como creen Me hago daño Un poquito Le bajo Claro que hace frío Volar Gracias a Shepstraica Ay, ay, ay Pero bueno Ya está Pa' su casa Espion Espion